¿Tú? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes estar ahí parado, tan tranquilo en tu casa, viendo videítos de YouTube, jugando al Minecraft, viendo memes en TikTok, mientras que ahí fuera está siendo la revolución definitiva de los videojuegos? Editora, ponme música de chingar. Nunca antes habíamos tenido algo que os gustase o no, que lo aceptaseis o no, hubiese irrumpido de esta forma. Una tecnología que claramente es el verdadero futuro de los videojuegos. Obviamente me refiero a la inteligencia artificial. ¡Shh! ¡Tú! ¡Eh, tú! Solo te voy a decir cinco palabras. Netflix de los videojuegos. Imagina esto. Te vas de vacaciones y no eres capaz de estar más de cinco segundos sin jugar a tu juego de monas chinas a la más alta calidad. ¿Te vas a llevar la consola? ¡Complicado! La PlayStation 5 tiene unas medidas que claramente superan las que Ryanair permite como equipaje de mano. Pero tenemos la solución. Google Stadia. El verdadero futuro de los videojuegos. Con él podrás jugar en cualquier lugar, en cualquier momento, a la más alta calidad. Tus juegos no te pertenecerán, pero ¿acaso si los compras en Steam te pertenecen? Detrás de esta tecnología está Google. También está Amazon con su otra tecnología, Luna, que es básicamente lo mismo. No hablamos de empresas cualquiera. Hablamos de las mayores tecnológicas del planeta. ¿Crees que esta gente no tiene asesores? Tienen más de cinco. No van a invertir en tecnología fallida. El propio Phil Spencer ya dijo que la competencia de Xbox no es Sony o Nintendo. Es Amazon o Google. Ellos realmente luchan contra titanes. ¿Para qué vas a comprar consolas en el futuro? Te compras un pendrive, alquilas los juegos y puedes jugar a la máxima calidad. ¿Es o no es el verdadero futuro de los videojuegos? ¡Shh! Tú, eh tú, solo te voy a decir tres palabras. Sé Batman. ¿Conoces esta nueva tecnología? Realidad virtual. Es una absoluta locura y cualquiera que las haya probado se habrá dado cuenta de que claramente estamos ante... El verdadero futuro de los videojuegos. Jugar con un mando en tu salón o sentado es cosa del pasado. Es aburrido y no sudas. Al verdadero videojuego se viene a sudar. Con las VR estás dentro del videojuego. Sé parte de él. Ya no manejas a Batman. Eres Batman. Ya no manejas a un soldado. Eres un soldado. Esquiva los disparos. Apunta con tu arma. Dispara de verdad. Rueda en tu salón para esquivar en Dark Souls. Quizás pienses, pero a ver, a lo mejor me puede apetecer de vez en cuando, pero ¿estás a tres horas dando puñetazos a la gente o esquivando balas? Pues no sé, yo a veces quiero solo estar sentado jugando tranquilito unas partidillas. Y yo solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Eres gilipollas? Al verdadero videojuego se viene a sudar. Coño. Una vez pruebes esto, no querrás volver a una primitiva tecnología como es el ratón y teclado. Estamos claramente ante el futuro de los videojuegos. ¿Os guste o no? Y solo es cuestión de tiempo que los precios de esta tecnología se abaraten y ahora sí esto se estandarice. Shhh, tú. Eh, tú. Déjame decirte tres palabras. Gana dinero jugando. Imagina que tienes una espada en Zelda y puedes llevarla a Dark Souls y seguir utilizándola en ella. Esto es lo que te ofrecen los NFTs. El verdadero futuro de los videojuegos. Tecnología descentralizada. Los objetos que obtengas en los videojuegos ya no dependerán de la empresa. Imagina poder alquilar tu espada y ganar dinero por jugar. Estás hasta la polla de que te revienten. Pídele a tu padre la cartera y compra esa K47 mejorada que un chaval puso a la venta por solo 5 pavinis. Ese Ganondorf hijo de puta no sabe dónde se ha metido. Compra casas en GTA V y alquílalas por dinero real. Cualquier cosa es posible si no tienes ni idea de cómo es el desarrollo de videojuegos. Resulta curioso, ¿no? Como este ciclo se repite una y otra y otra vez. Es que si me dieran una vaca cada vez que he escuchado que una tecnología es el futuro de los videojuegos, tendría ya más vacas que Microsoft. Bueno, un momento. Sí, sí, definitivamente tendría más vacas que Microsoft. Y eso que no he hablado de Kinect o las Steam Machines porque, en fin, ¿quién se acuerda de estas mierdas, verdad? Y ahora el futuro de los videojuegos es la inteligencia artificial. Porque chequea esto. Esto será el futuro. Escribirás una frase simple y completamente vaga y ¡pum! Te darás un juego genérico al alcance de tu mano. ¡Bienvenidos a el futuro! ¿Y esto cuándo dices que estará? A unos 10 años vista. Vale, vale. ¿Y quiénes son las caras visibles de este proyecto? Jason Tupac, cofundador de... Un juego cripto. Perfecto. Víctor Uzunov, Crypto Bro, que le gusta mucho la saga Diablo. Y Anonymous. ¡Ah, coño! Que este es el hacker ese, ¿no? Que es muy famoso. Bueno, olvidémonos de esto. Imagina ahora que estás en Skyrim. ¿Ya? ¿Lo estás imaginando? ¡Eso es una puta mierda! Pero ahora imagina que estás en Skyrim y puedes hablar con todo el mundo. Y que ellos te respondan a cualquier pregunta que quieras hacerles. Ya no tienes que aguantar las mismas frases genéricas una y otra vez. Porque ahora todo el mundo tiene su historia, su drama, su poesía. Ahora todo el mundo es importante. Porque ¿quién no quiere tener charlas completamente intrascendentes con NPCs que no aportan nada a la historia? Yo que lo estoy deseando, vaya. Pero os voy a contar un secreto que los magnates de Hollywood no quieren que sepas. Estos NPCs son NPCs secundarios de relleno por una razón. Están ahí para decirte dos cosas y ya. No para que te digan su jodida biografía. Porque entonces te desvías de la atención principal y no sabes qué es importante y qué no para enterarte de la historia principal. Es como salir a la calle y pararte con cada persona que ves para mantener una conversación larga y profunda. ¿A que puedes hacerlo? Sí, sí. ¿Pero a que no lo hace? No. ¿Y por qué no? Efectivamente, porque no te interesa la vida de la puta vieja de los cojones. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. Piénsalo, bebé. Tú, yo, navegando de forma segura. ¿Qué tal lo ves? ¿Bellezón? Hoy vengo a hablaros de NordVPN, un VPN que es una red privada a la que nos conectamos para navegar a través de ella. Y quizás te preguntes, ¿y esto? ¿Pa' qué? Primero de todo, seguridad. Imagínate que mi primillo chico va a una cafetería y se conecta al wifi de esa cafetería para así poder trabajar en Roblox a 5 centimazos la hora. En ese punto, cualquier mamarracho que esté conectado en esa red local podría capturar todo lo que hace. Pero al navegar a través de NordVPN, además de enmascarar tu IP, esta se encargará de cifrar todos tus datos. Por lo que ahora estás completamente a salvo de mamarrachos. Además, NordVPN pone a tu disposición más de 60 países para conectarte, lo que te permite saltarte bloqueos regionales y ver contenido bloqueado o solo disponible en distintos países. También te ofrece otros servicios de seguridad de manera adicional, como avisarte de posible phishing, si la contraseña que has usado ha aparecido en webs hackeadas... Todo esto incluido en la propia suscripción. Así que, si estás interesado, puedes acceder en el enlace que tienes en la descripción o en el enlace que ves en pantalla para obtener una oferta con el plan de dos años y así obtener cuatro meses adicionales. Y todo esto sin riesgo alguno con la garantía de 30 días. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Todo esto en marketing comúnmente lo llamamos efecto wow. A mí me gusta llamarlo más efecto hostia que guapo. Algo en lo que piensas más emocionalmente que racionalmente y que de primeras te deja totalmente impresionado. ¿Cómo coño no va a ser esto el futuro si yo lo estoy imaginando y se me está dilatando el ano? Pero luego, en cambio, cuando lo piensas fríamente te preguntas, vale, esto está muy bien, pero después de los primeros cinco minutos, ¿esto es realmente interesante? Después de haber hablado con dos NPCs, ¿voy a seguir hablando con más? A esto se le conoce también como un gimmick. Y es eso mismo. Un truco, una función, una idea que conceptualmente puede parecer muy interesante y novedosa, pero que en el momento en el que lo piensas realmente tiene poca utilidad o valor. Algo más bien ideado para atraer a inversores y accionistas. Casi todo el mundo, con la viralidad de las inteligencias artificiales, ha tenido al menos una conversación con ChatGPT y se ha impresionado de lo convincente que puede llegar a ser. Que puedas tener una conversación que supere el test de Turing y que hace unos años directamente no te creerías que detrás de esto no está un ser humano, pues es cuanto menos sorprendente. Pero a que lo has hecho un par de veces y ya está. ¿A que no te pones a mantener conversaciones diarias con ChatGPT? Existe un concepto, una regla, que se acuñó allá por los años 90, llamado la curva de Gartner, que es cuando irrumpe una nueva tecnología, cuál es si el ciclo de expectación por el que pasa el ser humano. Ya he hablado varias veces de marketing en este canal, la que es a lo que me dedicaba y lo que me gusta, pues siempre lo intento meter con calzador. ¿Para qué no vamos a engañar? Y si habéis visto estos vídeos, una cosa que os habrá quedado muy clara es que los seres humanos somos muy emocionales. Y precisamente, por ser seres tan emocionales, tendemos a aumentar al máximo las expectativas de todo lo nuevo que llega a nuestra vida. Por cierto, también aplica las relaciones y cuando conoces a una nueva persona, guiño, guiño. Pues cuando irrumpe una nueva tecnología, empieza poco a poco a crecer y crecer en expectativas. Sería este inicio de la curva donde los medios se suman, el hype se apodera de todo Dios, y entonces aparecen los gurús de la tecnología, que vienen a salvarte para que no te quedes atrás en esta tecnología tan maravillosa y futurista que cambiará la vida de todos. A cambio, solo quiero que me compres un curso y hagas unos buenos barpees. Y una vez pasado esa primera curva, entonces cae al no cumplirse esa expectativa. La gente se decepciona, pasamos a la nueva tecnología de moda, y mientras tanto, esta, ya sin tener tantos focos encima, vuelve a crecer, pero esta vez de manera más prolongada y tranquila hasta llegar a un uso real, o bueno, el uso que realmente tendría quitándole los 8 kilos de hype. Con esto se os ocurrirá un montón de ejemplos ahora mismo. Las impresoras 3D, el cine 3D, el metaverso… Muchas de las tecnologías que mencioné al principio del vídeo han sufrido precisamente esta curva. La realidad virtual no ha sido un fracaso, pero claramente no ha cumplido las expectativas. Luego hablaremos de eso. Pero una vez quitada esa curva de Dios, es que todo el mundo usará las VR porque ¿quién no quiere ser Batman? Después de todo eso, ahora ha llegado a un uso más real, que sería esta parte final de la curva de Gartner, donde es una alternativa de juego más de nicho para tener experiencias distintas. El tema de que el futuro de los videojuegos será usar la IA para hablar con todos los NPCs de GTA. Una puta mierda. Pero puede haber distintas experiencias más concretas donde esto pueda ser interesante. Yo mismo he sido bastante abierto a jugar en directo a algunos juegos que utilizan este tipo de experiencias. Y sinceramente, una vez quitado el impacto inicial y jugados unos minutos, ya pierde bastante la gracia. La primera vez que juegas a Skyrim con el mod de los NPCs con IA, pues está gracioso hablar con un guardia y que te cuente que tiene un primillo chico que se ha perdido en carrera blanca y se ha metido a la droga. Pero está gracioso la primera vez. Al igual que está gracioso la primera vez escuchar a un guardia decir que era un aventurero como tú hasta que le clavaron una flecha en la rodilla. A la segunda o a la tercera pierde el interés. Eso sí, para hacer un clip todo guapo para el TikTok está de puta madre. Esto implica que la inteligencia artificial no se vaya a usar nunca en la industria del videojuego. Para nada. De hecho, hace años que se está usando. Mismamente el DLSS, que es una tecnología de NVIDIA que renderiza una imagen de un juego a menor resolución y luego mediante IA la rescala a una resolución mayor, haciendo así que tu gráfica no tenga que trabajar tanto. Eso tiene ventajas no solo en cuanto a la calidad que puedes poner en el juego, sino que implica también un ahorro energético. Y en otros ámbitos, a nivel de desarrollo, ya se está usando. Se acabará usando para más cosas. Estoy completamente seguro. Que la gilipollez de en el futuro los videojuegos no se desarrollarán, sino que escribirás una frase y te creará tu juego a medida en un momento y podrás jugar al juego que siempre soñaste. Mira, esto suena más a alguien bajo los efectos de la ayahuasca. Por cierto, ¿qué os apostáis? A que en unos años, uno de estos tres acaba en la cárcel. Yo apuesto por el Anonymous. Yo siento decíroslo, pero no sé lo que será el futuro de los videojuegos. Porque, por desgracia, no soy adivino. Si lo fuera, pues habría apostado todos mis ahorros a las carreras de potrillas y ahora estaría retirado. Y sí, se podría decir que era clickbait la portada, pero hermano, que me llamo Bitey Bite. Espabila, coño, que la vida te va a comer. Lo que sí que te puedo decir es que intentar predecir lo que ocurrirá dentro de 15-20 años es un poco fliparse mucho. Hace 17 años no existían los smartphones. La mayoría de servicios y redes sociales que utilizas hoy día no existían hace 15 años. Que hace 17 años fue cuando Google compró YouTube. Fijaos si ha cambiado el mundo y si es complicado intentar predecir lo que va a ocurrir. Así que, para esta segunda parte del vídeo, ¿por qué no retrocedemos en el tiempo y veíamos que se creía que iba a ser el futuro de los videojuegos? Vámonos bien atrás. Vámonos a los años 80. En esta época, una revista, Electronic Games, que de hecho fue la primera revista dedicada exclusivamente a los videojuegos, escribió un artículo bastante interesante. Un viaje al futuro. ¿Cómo sería el futuro de los videojuegos? Pues casi todo el artículo orienta el futuro de los videojuegos como la evolución de las arcades. Arcades con multitud de pantallas y salas de videojuegos que serán diseñadas como si fueran sets de películas. Con efectos especiales dentro de la propia sala de arcade. Cabinas de juegos envolventes con sonidos de alta definición y con hasta liberación de olores. Lo de los olores era un tema bastante recurrente cuando se predecía el futuro. Tú imagínate jugar a Silent Hill 2 pero con olores. ¿A qué coño olerá esta mierda? Butacas y asientos con vibraciones y movimientos inteligentes. Básicamente, el futuro eran estas atracciones de los parques. Pero esto es un ejemplo muy claro de los sesgos que tenemos a la hora de imaginarnos el futuro. En la época de los años 80, con el apogeo de las arcades, el futuro era, obviamente, potenciar esto mismo. Porque era lo que teníamos, es lo que éramos capaces de imaginarnos. En cambio, si avanzamos a los años 2000, el futuro era esta vez meternos en mundos virtuales. Controlar videojuegos directamente con la mente. De hecho, en los siguientes años aparecieron varias empresas como NeuroSky que prometían un futuro donde los controladores iban a ser cosa del pasado. Todo con la mente. ¿El control mental es el futuro de los videojuegos? Un futuro donde estaremos absortos en una absoluta sensación sensorial total, auditiva, visual, táctil y olfativa. Como digo, lo de los olores era algo recurrente. Dispositivos que monitoreen la piel y pulso para cambiar completamente el juego según nuestro estado real. El futuro de los videojuegos estará enfocado en escapar de la realidad. Vale, ahora hagamos un ejercicio. ¿Qué pasó cerca de los años 2000? Pues que en 1999 se estrenó Matrix. Pues ya está, nos volvimos locos con Matrix. Pero avancemos un poquito más. Avancemos hasta la realidad virtual. Bienvenidos al futuro de los videojuegos. Se esperaba que la presencia de las VR, de los mundos virtuales que luego evolucionaríamos al metaverso, serían algo habitual, similar al uso de las redes sociales hoy día. Se hablaba de experiencias donde se podrían hackear nuestras papilas gustativas, de modificar la percepción de los alimentos, comer brócoli y que sepa chocolate. Se montaron expectativas tremendamente exageradas de las VR. E insisto, las VR son una realidad. Son una muy buena opción de entretenimiento, pero no deja de ser eso. Una opción para obtener distintas experiencias de juego, pero lejos de todo lo que se había formado alrededor de esto. El E3 de 2016 acaba de declarar que la realidad virtual es el futuro de los videojuegos. ¿Te gusta o no? No, irónicamente, ni lo es ni existe ya el E3. Hemos pasado por muchas etapas. También los eSports iban a ser el futuro porque es que ya empezaban a mover más gente que en muchos deportes tradicionales. ¿Recordáis el Brain Training? El Dr. Kawashima. También iba a ser el futuro. Este tipo de juegos para mejorar la salud y que los médicos hasta recetasen partidas a videojuegos. Tócate la polla. Todo esto hasta que se descubrió que el Dr. Training no valía en realidad para nada. Al final, lo que nos enseña todo esto es que nuestras predicciones sobre el futuro están siempre moldeadas por el presente. Cada década ha proyectado un futuro de los videojuegos que refleja los avances y las tendencias de ese momento en concreto. En los años 80, por las arcades. En los 2000, la idea de la inmersión total por Matrix. Sin embargo, lo que el tiempo nos ha demostrado es que el futuro es bastante más incierto y menos predecible de lo que nos imaginábamos. Los futuros seguirán evolucionando, pero probablemente de formas inesperadas. Mucho más allá de nuestras proyecciones. Y se adaptarán a las nuevas realidades tecnológicas, sociales y culturales. Quiero decir, todavía muchos de vosotros pensáis en la IA y os viene a la cabeza la autoconciencia, Terminator y Skynet. Así que no sé lo que nos deparará el futuro, pero lo que sí puedo deciros es un último consejo. Si te viene alguien a decirte que puedes ganar mucho dinero con una tecnología novedosa, lo más probable es que lo que esté haciendo en realidad sea intentarte sacarte el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!